El RB16B ya está listo para la Fórmula 1, auto con el que correrá el mexicano Sergio Pérez. Dicho monoplaza no sufrió cambios a simple vista al mantener sus colores clásicos. La zona donde más se enfocó la escudería austriaca es en el nuevo suelo y la suspensión trasera de brazos carenados y retraídos, que funcionaban como un segundo difusor en la parte superior, pero que en la temporada pasada no rindió como se esperaba. Por otro lado, una de las sorpresas que dio a conocer el piloto mexicano es que en su casco habían impresa la bandera de México en la parte posterior. Checo ya probó el auto, ya sintió la potencia, por lo que ahora le queda adaptarse y trabajar para conseguir podiums. El inicio de la temporada no podía ser mejor para Pérez, ya que será en Bahrein. Y fue ahí donde obtuvo su primer triunfo en la Fórmula 1, donde debutará ahora el próximo 28 de marzo al lado de su compañero de equipo, Max Verstappen. Gracias. Gracias. Gracias.